El país que se viene viendo y mucho en los Estados Unidos la aparición de otro omni luminoso. Leces LED. Pero acá ya vamos a ver, fíjense, miren esto. Bajo consumo. Se posa sobre un vehículo, lo va a iluminar, empieza como a escanear. Miren las luces que van reflejándose sobre el auto. Durante tres minutos la gente que estaba arriba de ese auto, vos hablabas de la señal, durante tres minutos le inhibieron absolutamente todas las señales. Ah, te corta el... Todo.